Y bien, amigo televidente, ya le dábamos a conocer, estamos iniciando nuestro mes patrio y en ese sentido, varios centros educativos se han organizado para iniciar estas festividades y en honor a ello, precisamente, los colores del azul y blanco salen a luz en el obelisco de la zona 10 donde se encuentra nuestro periodista Alfredo Mendoza. Ya usted puede ver esta reunión de personas que se disponen a encender el fuego patrio. Así que vamos a establecer comunicación, entonces, contigo, Alfredo, para que nos dé detalles de esta actividad que se está llevando a cabo en manos de docentes y también toda la comunidad educativa. Muy buenos días. Adelante. Así es, compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía. En efecto, tenemos información importante para ello. Nos hemos trasladado hasta la zona 10 de la ciudad de Guatemala, justo en la plaza El Obelisco. Y es que ya han iniciado las actividades patrias en este mes de septiembre. A mi lado se encuentra el viceministro de Educación, José Moreno, para que nos pueda brindar un poco de detalles respecto a las actividades que se van a gestionar este día, que se van a realizar. Justo nos encontramos frente al monumento a los próceres de la independencia, en donde se encuentra el fuego patrio. Así es, un saludo muy cordial a todos los televidentes. Muchísimas gracias a Noticias 7 por la cobertura. Hoy nos encontramos en una actividad muy humorita. Los estudiantes de las 22 escuelas de educación física que han sido convocadas, trasladan la antorcha de la independencia hacia la frontera con El Salvador. Es denominada la antorcha centroamericana. Lleva ya 59 años, desde 1959 que lo hacemos. Y ellos llevan la antorcha a la frontera salvadoreña, donde autoridades de la hermana República de El Salvador lo reciben y luego la trasladan a Honduras. Honduras a Nicaragua y Nicaragua a Costa Rica, para que cerca del 15 de septiembre la antorcha esté en Costa Rica. Es una actividad muy linda y muy significativa de unión de los pueblos centroamericanos, que conmemora la fecha de la independencia. Vale la pena hacer saber que las actividades de independencia ya llevan algún tiempo de iniciadas, más o menos una semana, con el pregón independentista, en donde se anuncia la independencia. Y luego, el sábado, se incendió el fuego patrio aquí en el obelisco, de donde saldrá la antorcha para el resto de Centroamérica. Muy motivados los jóvenes, es una tradición prácticamente ya 59 años. Este fuego que sale esta mañana de acá de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, se prácticamente esparce por toda Centroamérica. Pasa por toda Centroamérica, recorre la mayoría de la República Guatemalteca, y ustedes pueden ver la motivación de los jóvenes que todavía tienen ese entusiasmo y ese ánimo para anunciar las fiestas de la independencia y vivirlo de una manera muy especial. Mucho gusto, viceministro, muchas gracias por esas palabras. José Moreno, viceministro de Educación, acompáñenme, voy a entrevistar a uno de los jóvenes para que me pueda comentar respecto a ese fervor, entusiasmo que se vive desde allá. Juan, muy buenos días, mucho gusto, imagino emocionado por llevar el fuego patrio a toda Centroamérica. Ah, sí, muy emocionado por llevar la libertad que nos representa a nosotros como guatemaltecos, chapines, y llevarlo a Centroamérica, orgullosamente ser guatemaltecos, para llevarle el fuego de la libertad a Centroamérica. ¿Cuál es su nombre? Kevin Ramírez. Gracias, Kevin. A una señorita por acá voy a tratar de abordar para que me cuente acerca de este entusiasmo. Pues hoy trasladarán el fuego patrio al Salvador y luego pues irá por toda Centroamérica. ¿Cuál es el sentimiento que tienen? Pues de felicidad que vamos a ir a representar a nuestra escuela, ya que es la central. Estamos muy felices ya que es nuestro, es el fuego patrio de nuestra Guatemala. Lo vamos a ir a representar con mucho orgullo. ¿Y a la escuela su nombre? Eh, Paola. Gracias, mucho gusto. Y es así como se vive pues este fervor patrio desde acá, desde el monumento a los próceres. Ustedes pueden observarlo, acá se encuentran los jóvenes justo frente en donde ya se ha encendido este fuego patrio tradicional, pues de encenderlo todos los unos de septiembre. Esta es la información que pues se genera a esta hora de la mañana. Los jóvenes desde luego muy entusiasmados, muy emocionados por trasladar el fuego patrio a toda Centroamérica. Con este reporte de regreso con ustedes, en cámara, Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Bueno, qué emoción, Alfredo, por esta información. Ya veíamos entonces esta concentración masiva de estudiantes. Diferentes centros educativos que dijeron presente en la Plaza del Obedisco de la Zona 10, desde muy temprano se dispusieron a trasladarse hasta este lugar para iniciar el fuego, el encendido del fuego patrio. En este caso ya el viceministro de Educación, José Moreno, daba a conocer el recorrido a nivel centroamericano que realizará para unir estos países hermanos centroamericanos en honor a nuestras celebraciones de independencia. Con esta noticia nosotros nos vamos a ir a una pausa y les recuerdo que tenemos mucha información al regresar. Gracias por ver el video.